que tal amigas aqui ya nuestra rosca miren ya planche esta parte de aqui donde pusimos la puff quedo con mucha textura muy bonita ya esta toda terminada ahora aqui en el platito en el molde solamente puse blanco y delineo alrededor con azul si eso es sencillo ya esta nuestra rosca terminada solo queria que vieran como queda ya planchada la textura de la puff parece el dulce que lleva ahi ven como lo trabajamos ahora procederemos a hacer nuestros jarritos para empezar ocuparemos un poquito de caramelo ceramica y tierra quemada para hacer este jarrito que esta mas grande que es el que lleva el atolito o el chocolatito o el arroz con lo que quieran que lleve aqui la boquita del jarro con puro caramelo aqui estamos aqui con cuidado de unas orillitas para no salirse yo si me salgo es porque pues estoy haciendo el video y lo estoy haciendo lo mas rapido que pueda para que pueda hacer los dos jarritos a ver si me da tiempo ustedes recuerden pinden por partes yo lo hago asi para que mas rapido se vea en el video no tarda demasiado y picaremos toda la base de nuestro jarrito toda 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 con cuidado aqui donde esta dulce de nuestra rosca pueden hacer primero los jarritos si quieren o la rosca como quieran pero el chiste es que lo hagan y es para que vayamos haciendo mas opciones de que si tienen duda de que pintar esto y ya lo pueden ocupar para para la funda de un microondas o del frente o para una funda de una licuadora pero si esta grande pues para una servilleta bueno ya esta todo el jarrito pintado ahora con un poco de blanco vamos a hacer la luz que va en esta parte de aca del jarro voy a poner en esta parte de aca del jarrito voy a poner en esta parte de aca del jarrito aqui esta voy a poner esta parte de aca del blanco ah 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 así difuminando en el otro extremo vuelvo a aplicar otra vez mi blanco en la boquita del rarito ya está la luz de la boquita del jarro ahora pondremos sombra con un poquito de tierra quemada vamos a dar obscuridad a nuestro jarro en la parte de acá abajo donde ya aplicamos la luz ahora abajo vamos a poner su sombra en esta parte de aquí así en esta parte de aquí también de aquí abajo del jarro también pondremos sombra en tierra quemada yo lo estoy haciendo como si fuera color de barro ustedes lo pueden hacer de otro color si quieren a mi me gusta mucho como queda de este como les digo espero que tengan muchas opciones de como pintar ahí va la sombra y ahora también pondré cerca cerca de donde va la rosca con cuidado de no meternos al dulce de la rosca ahí está y difumino por adentro sigo aquí y sigo difuminando hacia adentro a modo de que quede un poquito oscurito que se ve como atisnadito que como ya ha pasado el tiempo nuestro barro ya se ha ido oscureciendo aquí también voy a poner otro poquito para darle sombra en el jarro estoy muy emocionada por todo lo que estamos haciendo no saben como me encanta la pintura ahí está nuestro jarrito y ahora pondremos un poco de luz nada mas por aquí así con un poquito de blanco y difumino para darle luz al extremo del jarro ahí está solo un poquito de luz y ahora haremos la parte de acá adentro aquí no lo tiene marcado pero se lo voy a marcar con un poquito de tierra quemada pero la boquita sigue por acá así igual ahí voy con un poquito de caramelo me puse un poquito mas abajo de la rayita que marque me puse un poquito mas abajo de la rayita que marque ahí está igual en esta parte de acá ponemos blanco ahí está igual en esta parte de acá ponemos blanco aquí le estoy detallando bien su boquita el jarrito aquí le estoy detallando bien su boquita el jarrito así pondremos blanco acá de este lado y aquí en esta parte de aquí también volvemos a retocar para darle la profundidad a la boquita del jarro que recuerden que no la tenia dibujada y ahora si vamos a hacer nuestro chocolate y el chocolate y el chocolate va a ir todo el cafecito y lo jalamos de aquí para afuera recuerdan la rayita que marcamos ah pues hasta ahí va a llegar nuestro chocolatito y ahí vamos y ahí vamos ahí está el chocolatito ahora en este pequeño extremo que quedo aquí que se ve sin pintar ahí también va a ir el chocolate pero lo hacemos con un liner para no salirnos de nuestra área de trabajo es muy poquito igual tomo un poquito de blanco y le doy unas pequeñas como rayitas a mi chocolatito ahí está no se si se alcanza a ver vean nuestra luz al chocolatito calientito y ahora haremos la orejita igual vamos a poner todo con caramelo toda toda nuestra base ya pinté toda la orejita de mi jarrito y empezamos a poner luz de aquí por acá y por acá que fue eso difumino con blanco con blanco con blanco ahí está y en el otro extremo vamos a poner tierra quemada de aquí para acá tierra quemada para también darle oscuridad a la laza y aquí y aquí llegamos aquí y nos vamos atrás de y aquí y aquí ya pintamos de blanco para seguirle dando oscuridad y en el lado de adentro vamos a hacer la decoración que nos faltó con una pintura metálica que tengan yo aquí lo voy a hacer con un poquito de aluminio aquí está marco mi flor solamente marco los contornos y y y y